Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y vamos a hablar de política, porque ya seguramente ha comenzado, no seguramente, ha comenzado la época electoral o por lo menos la época de estudio en cuanto a candidaturas, agrupaciones, como se dice ahora, subagrupaciones, no vamos a hablar de candidatos, vamos a hablar de postulantes, de pretendientes, por decirlo de alguna manera, y uno de los aspirantes a la candidatura de la Intendencia de Hatchard es el doctor Matías Espejo que nos visita en Dinámica Informativa, lo saludamos. Doctor Espejo, es un gusto tenerlo con nosotros, ¿cómo le va? El placer es mío, Raúl, usted es el equipo. ¿Cómo está doctor? ¿Bien? Muy bien. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Yendo los fines de semana, volviendo acá para trabajar en el Ministerio, las guardias, digo, son días muy intensos. Mucho trabajo institucional, profesional, en el hábito de la salud y por supuesto en esta construcción política de la cual estamos convencidos de que debemos todos involucrarnos. Existe una situación fundamental, sin ir más lejos, hace hoy dos semanas conmemoramos el retorno de la democracia y no es un hecho menor en este contexto global, en este contexto regional y nacional poder estar todos celebrando la democracia y estar hoy pensando en un proceso electoral ampliamente participativo. Así que en eso, bueno, celebramos esta situación y estamos abocados junto con un grupo importante de compañeras y compañeros, siempre entendiendo que trabajamos dentro del Frente de Todos, muy orgullosos y gustosos de formar parte de nuestro movimiento y en ese sentido es que estamos trabajando fuertemente entendiendo que es nuestro movimiento quien garantiza la continuidad de los procesos de desarrollo y crecimiento de manera comunitaria que ha experimentado el departamento de nuestra provincia y del país. Doctor, ¿y cómo nació la idea del doctor Matías Espejo, candidato o por lo menos postulante a la Intendencia? ¿Cómo se fue gestando esto? Primero, dejar muy en claro que nosotros formamos parte, nuevamente lo repito, formamos parte de un espacio, yo soy afiliado al Partido Justicialista, hay una historia de justicialismo en la familia, formamos parte de un espacio que hoy es afortunadamente quien conduce los destinos. Papá, diputado departamental. Claro, militante de toda la vida. Militante de años de vida. Pero va más allá de la generación de mi padre, se remonta a la generación de sus tíos, abuelos. José Espejo, un dirigente histórico de la CGT, es ni más ni menos quien proclama o quien pretende proclamar la fórmula Perón-Eva. Alicia Espejo, hermana también, primer camada de diputadas nacionales por el Partido Peronista Femenino, por lo tanto existe en la familia toda una tradición de justicialismo y fundamentalmente de vocación de servicio y de vida comunitaria. En ese contexto y dentro de nuestro movimiento y dentro del Frente de Todos, entendemos que es necesario continuar trabajando fuertemente para poder garantizar la continuidad de un proceso que consideramos es transformador. Es apresurado hablar de candidaturas en el contexto actual en el que estamos, donde el código electoral está recientemente sancionado, donde ni siquiera hay frentes todavía presentados, lo que ahora van a ser agrupaciones. Pero sí convencidos desde lo político, abrazando las banderas de nuestro movimiento, defendiendo fuertemente la gestión, teniendo en cuenta y considerando que estos últimos 20 años han sido de transformación para el país, para la provincia y para el departamento. En ese lugar es donde nos van a encontrar trabajando codo a codo con la comunidad. ¿Y qué se le habla, qué se le ofrece, qué es lo que pide en estos momentos el jachayero? ¿Qué necesita jachal ahora? Fundamentalmente entendemos que es muy importante volver a una cultura de diálogo, de diálogo y de escucha, de escucha activa. Últimamente esa frase, escucha activa, se ha puesto muy en boga por situaciones, diferentes situaciones que se van dando en el contexto comunitario, que tienen que ver con la salud y con cuestiones sociocomunitarias, pero no escapan a la política, la política como herramienta de articulación de estas acciones. Entendemos en la escucha activa una verdadera escucha del vecino, una verdadera escucha de cada una de esas comunidades, porque son comunidades que tienen su idiosincrasia, sus particularidades, sus necesidades, su fortaleza, sus debilidades, y muchas veces bastante ensayadas cuáles podrían ser las alternativas para poder sobreponerse a determinadas situaciones. Entendemos que el Estado es absolutamente necesario con su robustez y su presencia, pero no depende el desarrollo de todas las comunidades exclusivamente del Estado. El Estado aporta un montón de herramientas y de condiciones que deben permitir el desarrollo en conjunto con esa comunidad. Lo más parecido a una democracia participativa, un proyecto de construcción colectiva, donde los ciudadanos deben empoderarse de las políticas públicas y el Estado garantizar la aplicación de las mismas, entendiendo que toda política pública, desde el diseño, debe contemplar al ciudadano, sino el efecto, sin ninguna duda, no va a ser el que buscamos. Bueno, pero si hablamos de necesidades de Hachal, hoy por hoy, ¿qué es lo que pide el vecino? ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué necesita? A nosotros que hemos tenido y agradecemos la oportunidad que nos ha dado el gobernador de forma parte del gabinete y en esa labor, siendo uno del interior del interior, ver la brecha que existe de estos 157 kilómetros o dos horas de distancia en materias múltiples, entiéndase salud, educación, oportunidades, comunicación en todo sentido, entiéndase en todo lo que tiene que ver con los medios, llámese internet, conectividad en sí, como así también rutas, caminos, y fundamentalmente la necesidad de la comunicación haciendo parte al poblador, vemos que es muy necesario trabajar en disminuir esa brecha. Decía que haciendo un poco gala de esta enorme tarea que nos han encomendado en el área de salud, nosotros pudimos experimentar en el momento más crítico de la historia, no sólo del departamento de la provincia del país, sino del mundo que fue el contexto de pandemia, que cuando un Estado tiene las herramientas, se consolida o se constituye como el ente rector y el responsable fundamental de las comunidades, puede hacer que diferentes políticas públicas que integran todos los sectores, el subsector público con el subsector privado, la comunidad, las fuerzas vivas y las organizaciones de tercer tipo, pueden perfectamente trabajar en armonía, poniendo al ser humano en el centro de la escena. En contexto de COVID, nosotros tuvimos la enorme tarea encomendada por el gobernador y la ministra de salud de la provincia, en diagramar cómo iba a ser toda la asistencia a COVID y pudimos poner en práctica la integración de los subsistemas. Eso nos llevó a poder garantizar en gran medida que todo poblador de nuestro territorio, independientemente del sistema de financiamiento, de la edad, del sexo, de la afiliación y de todos los matices, diferencias que tenemos como pobladores, recibiesen asistencia oportuna, en el momento oportuno, en el lugar oportuno y por la mejor vía. Esa situación nos ha, en gran medida, generado la necesidad de poder volverle a la comunidad todo lo que nos ha dado y poder entender que son posibles acciones que lleven a acortar esa brecha. ¿Y los ha potenciado políticamente? Sí, por supuesto. Ha permitido demostrar que la política es la herramienta fundamental que permite la transformación de las realidades. Usted sabe que me decía cuáles son los reclamos. Bueno, ahí tenemos uno de los reclamos, esta brecha o esta distancia que parece tan corta y a la vez es tan grande. Hemos recibido muchas inquietudes de diferentes sectores. Fundamentalmente tienen que ver, venimos haciendo un recorrido desde las zonas más periféricas o rurales hacia las centrales y también esa brecha que uno experimenta desde la capital de San Juan y de Gran San Juan hacia los departamentos, se puede observar desde las villas cabeceras hacia los diferentes distritos. Huaco, Villa Mercedes y todo eso. Tal cual. La zona norte ha sido muy visitada, todo lo que es Tambería, Gran Chinas, la represa Villa Mercedes. Entonces, lo mismo hacia el sur, Nickyville, San Roque, bueno, y hacia el este, Huaco, que es uno de los distritos fundamentales o principales. Más o menos en diferentes expresiones, pero en gran medida el reclamo sigue siendo el mismo. La necesidad de contar con la diversificación de la matriz productiva. El jachallero, el productor, entendió hace unos años que el cultivo, el monocultivo de cebolla había, si bien en algunos momentos había sido muy provechoso, en otros había dejado a un montón de personas verdaderamente muy golpeadas desde el punto de vista económico y financiero. Y entendieron que había que ir cambiando esa matriz de monocultivo, se diversificó, hoy se cuenta con pasturas, se cuenta con cultivo también de otras hortalizas, de algunas frutas, una de las frutas principales que se produce en el departamento es el membrillo, el mejor membrillo del país, se produce en jachallero y desgraciadamente hoy vemos que no existen ciertas articulaciones que permitan que ese membrillo no salga solo como fruto, sino tratar de agregarle valor donde se pueda procesar y bueno, justamente ese valor agregado tiene que ver con que diferentes actores de esas comunidades puedan desarrollarse cultivando, procesando y ubicando en el mercado ese producto. Dentro de la ampliación de esa matriz productiva que ha tenido Hachall, ¿se considera la minería cómo? La minería yo creo que trasciende a Hachall, trasciende a San Juan y hoy coloca a la Argentina en un lugar donde no se puede dejar de ver que es uno de los principales motores de la economía, toda vez que su producción es exportada y es ni más ni menos que uno de los principales actividades que produce el ingreso de divisas, de dólares y bueno, con todo el impacto macroeconómico que eso genera. Pero con Hachall ocurrió una situación muy particular, la minería es muy importante por la cantidad de empleados y trabajadores que necesitan la mano de obra de Hachallera, pero también los movimientos antimineros eran muy fuertes. Sí, creo que es un debate que nos debemos como sociedad, se ha hablado mucho del impacto ambiental que tiene fundamentalmente en materia del uso, consumo de agua, donde han habido mensajes poco claros, hoy se sabe francamente que más del 65% del consumo del agua dulce, del agua para consumo humano, no lo utiliza la minería, sino la producción. Entonces creo que un enorme desafío es poder hacer que lo que produce la minería en estos fideicomisos o fondos de inversión, vayan directamente o en gran medida guiados a poder hacer una gestión integral del agua, donde hablábamos recién de la diversificación de la matriz productiva. La matriz productiva hoy, sin ninguna de las dudas, va a estar muy ligada a cómo se comporta, cómo se administra, cómo se gestiona el agua, y dentro de la gestión del agua existe la necesidad de unas cuantas obras de inversión que son verdaderamente muy caras y entendemos que la utilización de esos fondos debiera estar priorizados fundamentalmente en esto. Dependemos absolutamente del agua de deshielo, la cuenca del río Hachal, es una cuenca, ustedes saben, independiente del resto de las cuencas, es totalmente necesaria la optimización de esas redes riegos, las redes riegos se dividen en un reservorio, en dos grandes canales, Canal del Norte y Canal del Sur, canales a los cuales les hace falta mucha obra, y luego impermeabilización en gran medida y finalmente la gestión y el control del uso racional del agua. Me quedan dos preguntas puntuales ya para terminar la entrevista, doctor. Una, se comprobó que el agua de Hachal es absolutamente potable, a través de estudios que se han hecho. Por supuesto, ahí también un paréntesis que tiene que ver con los estudios. En algún momento muchos grupos aludían a la toxicidad o a la elevada contenido de materiales, de metales pesados en el agua, y se cuestionó mucho ese estudio, porque ese estudio no había tenido en cuenta cuáles eran los valores históricos, y los valores históricos estaban muy por encima de esos valores, y esto tenía que ver con que el agua que actualmente se consume, se toma de otro acueducto, que es el acueducto de Huachi, que no tiene nada que ver con esta cuenca, y cuyos niveles son mucho menos tóxicos de los niveles históricos que se consumían del agua de Hachal previo a la explotación minera. Por lo tanto, creo que es un enorme desafío poder tener un debate cierto, participativo, fundamentado, y entender que la minería es necesaria, pero es necesaria un riguroso control y que sea una actividad verdaderamente sustentable y sostenible en el tiempo. Y la última, doctor. Hachal viene gobernado durante hace muchos años, 20 por lo menos, con gobiernos justicialistas. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la opinión de los Hachayeros de todas estas gestiones justicialistas que le afecta, le pega o le favorece directamente a usted por ser del mismo partido? Bueno, primero es difícil poder expresar lo que piensan todos los Hachayeros y Hachayeras porque... No, pero obviamente, lo consultamos en virtud de la charla y del diálogo que usted ha tenido con los vecinos. Bueno, nosotros, independientemente de cuáles son las demandas y cuál es la inquietud o esa idea que tienen o concepto que tienen de ambas gestiones, que las dos han sido de 8 años cada una, nosotros, más allá de cualquier crítica, fundamentalmente apuntamos a que la población pueda ver cuáles han sido las cosas positivas, que han sido mucho más que las negativas. Vuelvo a decir, nosotros estamos orgullosos del gobierno de la provincia de estos 20 años de construcción y también pedimos a la población que ellos nos ayuden a ver cuáles han sido los errores para no volverlos a cometer y en el caso que se puedan ir remediando, remediarlos de manera conjunta. En líneas generales, cuando uno hace un balance, si vemos cuál es el Hachal de hace 20 años atrás al Hachal de hoy, sin ninguna duda, hay una construcción muy importante. Hay muchas cosas, quedan muchas cosas por hacer, es lógico que sí, los Hachayeros no son personas que se conforman y está bien que así sea porque todos tenemos el derecho de siempre querer estar mejor. En ese sentido estamos trabajando fuertemente. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy amable recibirlo. Muchas gracias, ha sido un gusto. Bueno, muy bien, la palabra del doctor Matías Espejo, postulante, aspirante a la candidatura de la Intendencia del Departamento de Hachal. Seguramente va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener con él y con todos los candidatos en varios departamentos porque se viene una etapa política realmente muy interesante, muy interesante digo, en cuanto a escuchar, en cuanto a descifrar los proyectos, las situaciones que tienen y de qué manera se van a resolver las situaciones delicadas que tienen cada uno de los departamentos. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica.